¿Cómo podemos pagarle al Señor por la vida, por la salud que nos da cada día? Oh Señor, Tú me has dado el juego corazón Mira, creíste una prueba, llena de fe, llena de fe, llena de mi vida, de gozo y de paz Pero ahora yo le canto, le alabo con mi corazón Mira conmigo, ¿cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte si no me has dado la vida que yo jamás había contado? ¿Cómo podré pagarte si no me has dado la vida que yo jamás había encontrado? ¿Por qué no levantas tu mano? Dígale Señor y gracia No, 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 no. Y me diste buena vida Y nació un vacío en mi ser A ver usted lo canta conmigo ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la misma Que yo jamás había encontrado ¿Cómo podré pagar? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida Que yo jamás había encontrado A ver lo canta conmigo ¿Cómo podré pagarte? Señor, ¿cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida Que yo jamás había encontrado A ver lo canta conmigo Oye a Dios Y a su nombre Aleluya